Yo, yo no sé qué decir, Rafa. Ya me he dado cuenta. Adelante. Perdón, pero es que... Me dijo a mi mamá que perdíse la memoria. No recuerdas nada de tu matrimonio ni de tu esposa. Perdón, eres especialista en quitarme las sorpresas. Hubiera preferido ser yo quien se lo dijera a ella y en el momento adecuado. No es que me preocupa. Además que decirle a tu mujer que su hermana desapareció. ¿Marta? ¿Desapareció? ¿Cómo? ¿Cuándo? No sé, hace varias horas. Nadie la ha visto. ¿Pero cómo que desapareció? ¿Se puede saber qué está pasando aquí? ¿Hasta una hermana resulta ahora que hay? Pues si es, quiero que a lo mejor sería que me acompañaras a buscarla. Sí, claro. Un momento. Antes quiero que me expliquen las cosas. Sé muy bien que hay cosas que no recuerdo, pero... A lo mejor a Marta le pasó algo. No sé, ¿se asustó? Se asustó. Pero lo que pasa es que Raquel se fue esta mañana sin decirle nada a nadie. Y si se fue sin decirle nada a nadie, ¿cómo supiste tú que estaba en Guadalajara? No, no supuse. Por favor, hay que buscar a Marta. Es mi hermana. Encárgate de eso, Max. Tú te quedas aquí. No. Es mi hermana y si algo le pasó, yo no puedo soportarlo. No sé. 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 Gracias por ver el video.